¡Oye, talla el hoy! ¡Oye, talla, mano! ¡Ay, coño! No importa si robó hace uno, cinco, diez, treinta años. Les recuerdo que gracias a las reformas hechas en esta Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción ya no prescriben. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción. ¡Bam! ¡Esto sí es pegar duro! ¡Ay, coño!